Buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Castaño y me complace estar aquí en la conferencia de usuarios de Telemática 2023. Yo hago parte del equipo de servicios profesionales aquí en Telemática, como consultor GIS, como especialista en inteligencia artificial y especialmente me interesa la intersección entre la geografía y este nuevo campo de acción. Este año, más que nunca, la inteligencia artificial está en boca de todos. Hemos sido testigos de los avances en los modelos de lenguaje y los modelos generativos que entran transformando gran parte de las industrias. Y es natural que muchos de ustedes, analistas y profesionales, se estén haciendo preguntas sobre cómo integrar la inteligencia artificial en su trabajo cotidiano. En esta conferencia, resulta más que apropiado dar contexto espacial a las nuevas herramientas, cómo damos sentido a los datos, cómo podemos solucionar y cómo podemos agilizar tareas que parecían imposibles. Cuando hablo de inteligencia artificial, lo hago desde una narrativa mucho más amplia, teniendo claro que ArcGIS representa un sistema integral para la ciencia de datos espaciales que nos permite realizar una amplia gama de tareas. Desde la preparación de datos, hasta la visualización, la exploración y el análisis espacial. ArcGIS es nuestra herramienta esencial. Con flujos de trabajo para análisis espacial tradicional que todos conocemos, hasta las capacidades emergentes de G.U.I.A. y el análisis de datos masivos con Big Data, las capacidades de automatizar flujos de trabajo, hacerlos reproducibles y poderlos compartir. Todas estas piezas son esenciales y se complementan mutualmente, todas dentro de la plataforma de ArcGIS. Sin embargo, es fundamental comprender que G.U.I.A. es solo una pieza del ropecabezas en el contexto de la inteligencia artificial, incluso para ESRI. Este año, en particular, ha sido bastante interesante ver cómo se van desarrollando nuevas ideas con inteligencia artificial. Pensemos en las herramientas que están utilizando, aquellas que ayudan a mejorar la búsqueda, aquellas que generan recomendaciones y, sobre todo, aquellas que generalmente mejoran la experiencia de los usuarios. G.U.I.A. toma todos estos conceptos y los utiliza para comprender mucho mejor las imágenes satelitales, las imágenes de drones, además de los estudios de los datos geográficos y el texto que tengamos para generar conclusiones y recomendaciones. Esta transformación de datos estructurados resulta bastante valiosa, ya que puede impulsar la toma de decisiones y la ejecución de las sesiones. Pero eso solo es el comienzo. Pensemos en la generación de información. Para nuestro contexto, los datos espaciales. Es la forma más destacada que influye a la inteligencia artificial actualmente en nuestro entorno. Utilizamos estas herramientas para poder llegar a transformar imágenes y datos remotos en información rica que impulsará la próxima generación de análisis espaciales y la próxima toma de decisiones importante. Además que claramente podemos resolver problemas que antes eran difíciles o imposibles de abordar y acelerar tareas que llevaban muchísimo tiempo. Imaginen por un momento a un equipo de analistas de datos. En teoría, podríamos dar la tarea de encontrar cuántos edificios hay en todas las imágenes. O de también delinear las líneas eléctricas de una foto. En la práctica, enfrentaríamos un desafío bastante evidente. La gran escala de esas tareas. Hay miles de imágenes de alta resolución en todo el mundo que requiere análisis. Lo cual no sería factible. Ni siquiera empleando un ejército de analistas para llevar esta solución a cabo. La aplicación de inteligencia artificial a esos problemas es verdaderamente transformadora. El hecho de que podamos transformar y podamos convertir datos en imágenes que hemos estado recopilando durante años en información espacial rica y utilizable es revolucionario. Cuando los sistemas de información geográfica recién solían a la luz, había un papel importante para las personas que digitalizaban estos datos. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer esto de una manera automatizada a una escala sin precedentes. Hay otros flujos de trabajo que también podemos destacar. El uso de la visión por computadora, el procesamiento de lenguaje natural. Todos estos son inputs que podemos usar para convertir datos en información útil para comprender y utilizar datos antes que eran difíciles de interpretar y recolectar. Esas implementaciones ya se encuentran dentro de la plataforma, dentro de Arjis y el Living Atlas, en donde se pueden encontrar una serie de modelos preentrenados que facilitan la implementación de GeoIA. Una de las partes más desafiantes de empezar a utilizar inteligencia artificial en cualquier organización es el proceso de entrenamiento de los modelos, ya que implica horas de recolección de datos, horas de perfeccionamiento de parámetros y muchas veces no tienen resultados usables. Para simplificar esas tareas, ESRI ha preentrenado modelos que ahorran tiempo, dinero y energía. Estos modelos se pueden utilizar para múltiples tareas, como la extracción de características de una imagen, la clasificación de nubes de puntos y el seguimiento de objetos en videos. El uso de estos modelos preentrenados es el camino de entrada que personalmente yo recomiendo para poder iniciar en una integración en estos dos mundos. Una vez que se llena la tarea de utilizar estos modelos, no se deben delimitar a utilizar los modelos tal como se entregan inicialmente. Pueden adaptarlos a su área de estudio y a su problema específico para mejorar su eficiencia. Son una base sólida que pueden utilizar aún más cuando se empodera y se personalizan. Antes de sumergirnos con las demostraciones, hagamos una breve introducción a los modelos preentrenados. Si se dirigen al Living Atlas, encontrarán acceso a más de 60 modelos preentrenados, cada uno de ellos enfocado en diferentes áreas. Por ejemplo, aquí van a encontrar modelos que les van a permitir extraer huellas de edificio, realizar clasificación de cobertura terrestre, extraer datos de carretera y mucho más. Lo interesante es que estos modelos se pueden utilizar en nuestras tres principales implementaciones, en desktop, enterprise y online. Pueden descargarlos o consumirlos directamente desde cualquiera de las experiencias de usuario. También proporcionamos métricas y parámetros para ayudarles a utilizar los modelos eficientemente. Ahora demos un vistazo al visor de mapas y les mostraré cómo se puede utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en un entorno de software como servicio. No es necesario realizar implementaciones complicadas de librerías de Deep Learning. Es una experiencia realmente sencilla. Estamos explorando la isla de Granada, en la que se ha pedido crear un sistema de información geográfico desde cero. Se ha tomado una serie de imágenes, las cuales se han enojado en ArcGIS Image para ArcGIS Online. Y para acceder hasta las herramientas de Deep Learning, hacemos uso de Spatial Analyst e Image Analyst. En el visor de mapas, se pueden realizar análisis utilizando detectar objetos utilizando Deep Learning. Aquí se elige la capa de entrada, en este caso la capa de imágenes, y se hace la selección del modelo en el que se quiere usar. Aquí pueden personalizar los parámetros según sus necesidades, luego se ejecutará el proceso, pero antes la herramienta estimará la cantidad de crédito necesario y la duración del proceso. Aquí pueden ver un acercamiento de la costa. Estas son todas las huellas de los edificios que se extrajeron luego del procesamiento. Si ampliamos un poco más el análisis que queremos hacer, y complementando el objetivo de crear un sistema de GIS fundacional, se han creado nuevas capas de cobertura de suelo, de la red de carreteras del país. También se han utilizado modelos pre-entrenados que ESRI ha publicado. Con la combinación de estas tres capas, se puede hacer un análisis en el que puede identificar los lugares que son susceptibles a derrumbes y deslizamientos de tierras. Y todo lo que hicimos fue hacer una intersección de las entidades que ya se han extraído utilizando Deep Learning. En este otro escenario les mostraré cómo se puede aplicar los flujos de trabajo a trabajo de escala, haciendo uso de ArcGIS Pro, para determinar una clasificación de daños a estructuras. En esta demostración estaremos viendo uno de los incendios que ocurrió en California. Para este proyecto se quería trabajar con las aseguradoras para ayudar a sus usuarios con las reclamaciones de daños. Se van a clasificar estas como destruidas o sin daños. Capturamos una serie de datos y entrenamos un modelo de Deep Learning de todo dentro de ArcGIS Pro. Una vez entrenado el modelo, se ha logrado clasificar automáticamente 10.000 estructuras, como lo deseamos en cuestión de minutos. Este análisis tiene mucho más valor si se apoya a la combinación de otras herramientas para crear insights y solucionar problemas en esa comunidad. En este ejemplo, se van a poder ver todas las casas que están dañadas y se puede trabajar con la aseguradora para alimentar toda la base de datos de seguros. Esa combinación de herramientas junto a Network Analyst para identificar los refugios que estuvieran a 20 minutos a pie de las estructuras dañadas. Además, se pueden crear tableros de control en los que se puede ver el daño causado por el desastre natural cuando contando el número de edificaciones afectadas. Ahora bien, una de las cosas que encuentro realmente poderosas den en todos esos ejemplos que se han presentado es el valor que estos datos aportan a los flujos de trabajo. No encontramos edificaciones dañadas porque es divertido. Lo hacemos porque impulsamos un flujo de trabajo. Y esta información se enviará a múltiples procesos que reflejarán esta información. Muchos de estos flujos de trabajo pueden ser cubiertos por componentes de ESRI para mostrar el verdadero valor que tienen los datos. Hablemos un poco más de cómo resolver problemas espaciales. Normalmente hemos venido y hemos visto estos problemas con enfoques estadísticos. Pero ahora tenemos que incluir el análisis con una visión de Deep Learning. En el mundo de la inteligencia artificial hay muchos métodos que se han aplicado a problemas que no necesariamente han incluido el componente espacial. A pesar de ser un enfoque de aprendizaje automático tradicional, cuando se han aplicado estos modelos para resolver problemas, realmente los resultados han sido extraordinarios. La adaptación ya la ha hecho ESRI y se basa en la integración de estos métodos tradicionales de geografía, de la ubicación y las relaciones espaciales en la creación de estos algoritmos de inteligencia artificial que pueden encontrar en las herramientas y en las excepciones de ESRI. Como mencioné al principio, la inteligencia artificial es una pieza crucial, pero no es la única. Es un sistema geoespacial integral. A menudo nos encontramos con la necesidad de utilizar las herramientas adecuadas para abordar problemas específicos y la integración de la inteligencia artificial en nuestros flujos de trabajo geoespaciales para marcar la diferencia significativa. No cabe duda de que las herramientas de aprendizaje automático y análisis estadístico son valiosas para análisis exploratorio de datos. También nos ayudan a comprender mejor nuestros datos y a definir mejor las preguntas que nosotros queremos hacer y a definir mejor los proyectos que queremos implementar. Sin embargo, también es importante recordar que no son una solución universal para todos los problemas. En algunos casos, los modelos de aprendizaje automático pueden proporcionar resultados significativamente mejores que los flujos de trabajo tradicionales. Son herramientas realmente poderosas, pero su eficiencia depende de la integración y la experiencia de un experto en la materia y la elección de las mejores herramientas que existen en el mercado. Quiero enfatizar que la inteligencia artificial no se limita a un solo aspecto del sistema GIS. Está encontrando su nivel en la cartografía, en las estadísticas espaciales, en las analíticas en tiempo real, así como en las redes y grafos. La inteligencia artificial coexiste junto a todos los métodos tradicionales y se adapta a diferentes áreas. No existe un modelo único que se aplique universalmente, pero sí hay un conjunto de herramientas poderosas que pueden transformar la manera en que resolvemos problemas en diversas disciplinas. Estamos emocionados por las posibilidades que estas herramientas abren, ya que se están utilizando de maneras sorprendentes. Cuando se adapta el potencial de la inteligencia artificial junto con la experiencia geoespacial, estamos preparados para enfrentar los desafíos y las oportunidades que se nos presentan en el futuro. Hemos hablado de cómo la integración de la inteligencia artificial en el contexto geoespacial está revolucionando nuestra forma de abordar los análisis y la resolución de problemas. Sin embargo, con esta revolución viene una responsabilidad importante. El conocimiento espacial que poseemos es verdaderamente valioso para cualquier análisis y para cualquier toma de decisión. Y se vuelve aún más importante cuando lo potenciamos con las herramientas de inteligencia artificial. la IA ya es una realidad en todas las organizaciones, independientemente del sector en el que trabajen. El hecho es innegable y ya esta nos brinda una oportunidad única para impulsar nuestro trabajo y reflexionar sobre cómo el enfoque geográfico puede ser una parte fundamental de la resolución de problemas. La inteligencia artificial no solo es una herramienta, es una forma de potenciar nuestro pensamiento geográfico y nuestra perspectiva espacial. Debemos aprovechar esta oportunidad y permitir que esta perspectiva sea una parte integral de la conversación sobre los problemas que estamos tratando de resolver. El enfoque geográfico nos permite reflejar la verdadera complejidad de nuestro mundo y de la manera en que ningún otro enfoque lo puede lograr. Es esencial que estemos presentes en la conversación sobre estos problemas, aportando sobre nuestras experiencias, asegurándolos de que se aproveche al máximo todo nuestro conocimiento, nuestras capacidades para comprender y para abordar problemas complejos se multiplican cuando incorporamos nuevas herramientas en nuestro repertorio.